Quiere crear conciencia de los que sufren en el mundo, hace conferencias, visita los sitios donde tú le invites con muchísimo gusto y va creando conciencia del dolor humano y la necesidad que tenemos de hermanarnos por ellos. Ahorita Venezuela está en una situación tan tremenda que ustedes dicen que equivale a una situación de un país en guerra. Sí, hace poco, hace unas dos o tres semanas que vino aquí el hermano de Guadalupe, la misionera argentina. Hermosa, hermana Guadalupe. Pasó unos cuatro años trabajando en Siria, justo en estos momentos de la persecución religiosa y de la guerra. Y justo fue unos días después de mi regreso de Venezuela y practicando con ella, le dije, Dominique, esto está peor que en Siria, porque en Siria realmente en las zonas ya liberadas hay acceso a todo ya. Sin embargo, en Venezuela no, no. Falta de medicamentos, falta de alimentos, bueno, limitadas todas las libertades, lo que has mencionado, la ley de odio a la patria, verdad, esto es una barbaridad, porque como no está bien definida, la puedes interpretar de mil maneras, y por ejemplo, dos obispos de Venezuela fueron investigados, acusados públicamente, incluso por el presidente Maduro, como traidores de la patria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente en una homilía dijeron que hay corrupción, denunciaron la corrupción. Otro que ha dicho que hay pobreza tanta que los niños están buscando entre la basura la comida, es verdad. Pero claro, diciendo esto, tú de alguna manera haces una crítica directa o indirecta, que el gobierno no hace nada por el pueblo, ¿verdad? Porque lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal, y lo está haciendo, pero ya no lo puedes decir. Imagínense ustedes, es que ocurre esto en México, que tenemos medios de comunicación, tenemos prensa, podemos decir lo que queramos del presidente entrante, o del presidente actual, sin por supuesto ofender, pero decir la verdad, o indicar algunos errores, o mala política. Todavía tenemos esa libertad en nuestro país, es una maravilla. Y ya, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ahora todas las manifestaciones pacíficas, de alguna manera, de forma sangriente, porque hay más de 100 muertos en Nicaragua en las últimas semanas, pues, unas represiones impresionantes. Quiero decir, ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? Y en todo esto, yo quiero subrayar muchísimo el papel de la iglesia, porque la iglesia, por ejemplo, en Venezuela, en la iglesia, en Nicaragua, lo primero que es como la puente de diálogo entre el pueblo y el gobierno. La iglesia, en muchísimos casos, ha parado más sangre que podría llegar. Y por otro lado, en estos países, la iglesia todavía, a pesar de todas las dificultades, de todas las dificultades y acusaciones, ha ganado realmente la confianza del pueblo. La iglesia, en muchos casos, es la institución que se acerca a los más marginados, que organiza comedores sociales, que reparte los medicamentos, que organiza las jornadas médicas en las parroquias para que la gente pueda hacerse un chequeo médico, porque a veces no puede ni viajar a una ciudad grande para hacerlo ahí. La iglesia que organiza todo tipo de ayuda social, ayuda humanitaria. No, 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 es impresionante ver ahora las parroquias venezolanas, cómo funcionan, cómo los sacerdotes se convierten en padres, en padres de la familia. Y hoy lo que me decían en Venezuela, mucha gente que hoy el Padre no solamente es el que celebra la liturgia o de alguna manera los sacramentos, ¿verdad? En muchos casos hoy la gente viene simplemente sentarse al frente del Padre y poder llorar. Se desahogan. Muchos despachos parroquiales hoy sirven como... Terapias, consultorios terapéuticos. Muchos se venden también los antidepresivos. Sí, cada vez más medicamentos más solicitados hoy son antidepresivos. Por lo tanto, la iglesia hoy, yo creo que forma, no lo sé, una parte fundamental en la ayuda. Es un bastión de esperanza. Sí, es una oasis. Yo digo, a veces vas por el desierto, kilómetros, kilómetros, ya tienes sed y de repente ves unos arbolitos, ¿verdad? Y sabes que hay agua ahí. Y esto es la iglesia. Fíjate, Dominique, tú me comentabas algo que me, así, como que me hizo la piel. Dices que cuando un gobierno sale del socialismo, del comunismo, se tiene que reconstruir, porque definitivamente en estas experiencias de comunismo y socialismo no ha venido el progreso nunca. No ha venido el progreso nunca. Cuando terminan ese régimen, cambian y se tienen que reconstruir. Porque pasan años, tal vez hasta una generación en que empiecen a salir adelante, materialmente hablando. Pero dices, moralmente hablando, pasan más generaciones porque se va perdiendo la moralidad humana. Llegan a un punto en que dicen, hago lo que tenga que hacer con tal de comer. Exacto, exacto. Hoy, por ejemplo, en Nicaragua, en Nicaragua supongo que también, pero ya menos, pero en Venezuela, tú oficialmente eras un delincuente. Sin ser delincuente, en los ojos del gobierno, no eres capaz de sobrevivir. No eres capaz porque, por ejemplo, está prohibido, imagínate, que hay una fila porque han traído leche. ¿De acuerdo? Yo me pongo en esta fila, pero yo tengo cinco hijos. Entonces, ¿qué necesito? Dos bolsitas de leche, dos kilos, no uno. Si yo compro, pero reparten solamente a cada persona un kilo. Si yo me pongo otra vez en la misma fila para conseguir otro... Delito. Ese es un delito. Ay, Dios santo. Ahora, yo llego a Venezuela y sé que en el aeropuerto me compran el dólar, me lo cambian por peso, perdón, por bolívar. Cuando yo llegué era 80.000 bolívares por un dólar. Pero en la calle era 700.000. Dime, ¿dónde lo cambio? Porque el dólar, el precio real es de la calle. Porque si yo, por ejemplo, compro ahora, llego a Venezuela y vendo el dólar en la calle, me dan como dos millones y medio, por ejemplo, por dos, tres dólares. Esto cuesta un pollo. Pero si yo vendo mis dólares en las casas del gobierno y todo esto, oficial me dan 80.000 bolívares por un dólar. Entonces el pollo me cuesta 25.000 dólares. Imagínate, 500 pesos por un pollo. Pues lo tienes que cambiar fuera. Te tienes que corromper. Y ahora, lo hago yo. Imagínate ahora el padre de la familia que yo le mando ahora 10 dólares. ¿Dónde lo va a cambiar? ¿En la calle? ¿O lo va a cambiar porque le dan en la calle, por ejemplo, 9 millones por 10 dólares? ¿O en la casa del gobierno donde le dan 900.000? ¿Dónde lo va a cambiar? Lógicamente, en la calle. Porque con esto puede comprar arroz, puede comprar harina, puede comprar huevos y dar a comer a sus hijos. Pero de esta manera que se convierte en un delincuente. ¿De acuerdo? Ir, por ejemplo, a Colombia y traer unos kilos de arroz o de algo, ¿cómo te viven? Como un traficante. Y de hecho, en Cuba es el fenómeno también de que hay mucha prostitución. Hay muchas que venden su cuerpo, hombres y mujeres. Porque es la forma de obtener dolaritos y recursos. Y entonces la vida moral se deteriora. Es muy duro, es muy duro entrar a un régimen así y creer que todo va a estar bien. No es natural esto de que no haya propiedad privada. No somos, los cristianos vemos lo siguiente. No somos dueños de nada. Pero sí somos administradores de aquello que con nuestro esfuerzo conseguimos. Y como administradores vamos a dar cuentas a Dios. Entonces tenemos que ser buenos administradores, buenos patrones. Si se generan empleos con buenas circunstancias o condiciones de trabajo. Todo eso se tiene que ver cristianamente hablando. Entonces necesitamos más de Cristo. Más de Cristo en nuestros corazones. Y menos confiar en estas profecías o en estas promesas. Más bien, promesas que nos hacen creer que todos vamos a ser iguales. No somos iguales. No es justo además. Es que somos iguales ante los ojos de Dios. Somos iguales en derechos. ¿De acuerdo? Yo tengo el mismo derecho como el más pobre de este mundo. Exacto. Para educación, para salud. De esta igualdad. Pero económica o lo que sea. No, porque una persona que ha trabajado, que ha esforzado en sus estudios. Lógicamente que merece ganar más que una persona que quizás no hizo nada. Porque no quiso hacerlo. Claro. Y entonces los gobiernos, este tipo de gobiernos dan a todo el mundo igual. Entonces, ¿qué hace? Yo no me esfuerzo entonces. Ya no hay motivación. No hay motivación. Debemos despedirnos. El tiempo se va volando y no quisiera.